Y qué bueno, porque si hubo policías heridos, pregunté en la mañana del enfrentamiento entre maestros y se llama La Raya, la comunidad que está cerca del aeropuerto, que si habían herido, si sí hay un herido, afortunadamente, me dice el gobernador, que no grave. Hay varios, pero digo uno de bala. Ese es otro asunto que también aquí quiero dejar de manifiesto. A mis adversarios de la izquierda que no estaban de acuerdo con nosotros, los que llamaban a no votar, porque sostenían que éramos los mismos, les gustaría mucho, desde luego a los conservadores más, pero también a ciertos sectores de la izquierda radical, entre comillas, les gustaría mucho que hubiese represión, que nosotros reprimiéramos, porque así podrían decir, ahí está, es lo mismo. Entonces, hay que cuidar todo eso. Y eso lo digo para que se escuche en todos lados, que los dirigentes tengan cuidado, que las autoridades tengan mucho cuidado, que no caigan en la trampa.